Hoy, durante esta Zona Flash, conoceremos a Josman Urbina, talentoso animador, coreógrafo, bailarín de ritmos urbanos apasionado por la salsa. Nace el 20 de enero de 1981 en Valencia, Estado Carabobo. Ocho años más tarde, descubre lo que hasta la actualidad es su mayor pasión, el baile. Argentina, Chile, Uruguay, Portugal y España son países donde ha llegado su talento, no sólo como bailarín, sino como profesor, ya que cuenta con más de 14 años de experiencia en el área. Ha compartido escenarios con artistas de gran envergadura y trayectoria internacional. Sin embargo, su mejor carta de presentación es su autenticidad e historia de vida. Bienvenido, Josman Urbina. Quiero que nos hables de ti, que nos digas desde cuándo viene esa pasión por el baile. Creo que desde que nací, mi mamá nos colocaba, como hacían los padres de antes, que te colocaban en los pies y se ponían a bailar mientras limpiaban. Así que creo que la inquietud, a partir de los 10 años, lo tomé como un hobby. Como lo hacemos todos, un hobby. Me aplaudí, como yo veía que me aplaudían, así que creí que sabía bailar muy bien hasta que empecé a estudiar y me di cuenta que no sabía nada, hasta que empecé a estudiar y bueno, se me dieron muchas oportunidades. Creo que estuve en el momento preciso, en el lugar preciso, con las palabras exactas y se me fueron dando muchas, pero muchas cosas al mismo tiempo y creo que nunca paró. Hasta hoy nunca he parado. Yo también me di cuenta que no bailaba cuando te vi a ti. ¿Los ritmos que más te apasionan? Todos. Todos. Creo que uno como bailarín, uno está más enfocado en aprender cada vez más. Hoy en día fusionan mucho. Hay muchas fusiones de lo mismo viejo, están haciendo muchas modificaciones, pero creo que más me apasiona lo urbano, aunque soy fiel seguidor de la salsa. ¡Wow! ¿El arte de bailar es una técnica o más bien es algo que debe sentir la persona? Yo tengo amigos que dicen, no, no, yo no sé bailar, yo tengo dos pies izquierdos y yo mejor me quedo sentadito aquí, que aquí estoy mejor. ¿Qué se debe? ¿Es una técnica? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es el baile? Son cosas. Creo que son elementos que se van componiendo cada uno, porque a ti te tiene que gustar primero la música. Si no te gusta la música es muy difícil que aprendas a bailar. O sea, nadie aprende a bailar como a la fuerza. Creo que uno empieza a escuchar la música y ya la música te va llevando sola. Comienzas como a moverte y después es que comienzas a unir tanto la música como el baile. Y ahí vas como relacionando todo y creo que van de la mano. Aunque no son lo mismo, no es lo mismo bailar y la música como tal, porque nunca va a ser igual. Yo interpreto a mi manera, hay otros que lo interpretan de otra manera, pero siempre van de la mano. ¿Dónde has, digamos, tenido el mejor posicionamiento nacional e internacional? Puedo decir el más difícil, para empezar. El más difícil, el de Portugal. El de Portugal primero porque nosotros hablamos rápido, los venezolanos hablamos rápido. Y aparte en portugués, como la gente, tú le decías algo y se veían la cara como diciendo, no sé qué está diciendo, pero igual te aplaudían. Hacían como, no sé qué dice. Gracias. Viendo tus redes sociales, vi una foto que me comentabas que me llamó mucho la atención, que es una foto donde estás en silla de ruedas. Cuéntame eso. Bueno, lastimosamente hace dos años y medio recibí dos impactos de bala, uno en cada pierna, como para suerte. Uno en cada pierna, de por si hay una que todavía está detrás de la rodilla. Fue un acto vandálico, un robo, que yo no tenía nada que ver, pero quedé en la línea de fuego y me dieron. Bueno, estuve en silla de ruedas, estuve inválido. Era un tratamiento de seis meses, pero ya los dos meses ya yo estaba de pie tratando de bailar porque como tenía compromisos, no quería dejar eso atrás. Pero sí, fue un poco no traumático porque realmente yo no lo tomé en cuenta, sino hasta después que salí de la lesión. Durante la lesión, como que estaba más preocupado por otra cosa que por lo que me había pasado. Para finalizar, quisiera que me dijeras cuál es la proyección que tiene Josmar Urbina. ¿Dónde se ve Josmar Urbina? ¿Qué quiere lograr Josmar Urbina? Siempre digo que si yo tuviese que escribir un libro, no sé por dónde empiezo porque no sé qué fue lo que hice bien, solo que me porté bien. Digamos que fui muy buen alumno, siempre respetando a los demás. Y mi proyección siempre es mantenerme, no sé quién tabula los niveles, pero sí mantenerme en un nivel, digamos, bastante con los que yo admiro, que también me respetan o admiran mi trabajo. Siempre mantenerme ahí porque creo que el baile, como que uno dice, te mantiene joven y te mantienen las puertas abiertas en todos lados. El baile es amor, es algo que debemos hacer con pasión y definitivamente es algo que nos va a alargar la vida y por supuesto la salud. Muchísimas gracias y esto fue Zona de Flash.